Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. Aprovechando la visita de este par de amiguitos, hoy quiero hablarte de los copetones. Su nombre científico es Sonotricia capensis. Son unas aves neotropicales que aquí en Bogotá, Colombia, las podemos ver fácilmente. Pese a que con los años hemos creído que se están extinguiendo porque ha disminuido la cantidad que vemos en ciudad. Pero la verdad es que como no les gusta el ruido, estos animalitos han ido migrando hacia las periferias y hacia los bosques para tener su hábitat en los árboles, en los arbustos y no estar acá metidos en la ciudad, que es solo ladrillo y muchísimo ruido. Ellos andan en parejas, como lo podemos ver en pantalla. El macho tiende a ser más grande que la hembra y el macho siempre va a tener una cresta, un copete con rayas negras en la parte de la cabeza. Por eso lo vamos a distinguir y la hembra es mucho más pequeña. Estos pajaritos miden entre 13 y 15 centímetros de largo y pesan más o menos entre 20 y 25 gramos. Son súper pequeñitos, pero son muy lindos y su canto es muy especial, ya que se dice que los machos tienen su canto individual, como la voz de los humanos. Entonces, ¿y esto por qué? Porque resulta que cada vez que canta un macho, la hembra lo distingue y pues como andan en parejitas, entonces se basan en eso para andar siempre juntitos. Es algo súper lindo y un dato súper curioso. Estos animales, como les decía, son bien muy en solitario. O sea, cuando, por ejemplo, yo tenía la comida para los demás pajaritos, los chamones vienen 20, 30 pájaros. En cambio, los copetones siempre los vas a ver en parejita. Nunca vas a ver más de dos copetones al mismo tiempo. Ellos, como les digo, no andan en bandadas. Siempre en parejas. Los nombres más comunes para este lindo y precioso animalito es el chingolo, el cachilo, en Argentina se les llama así. La... ¿cómo se llama? La pichitanga. La pichitanga, en Bolivia. Y pues, obviamente, nosotros los llamamos copetones acá en Colombia. Yo estoy en Bogotá, Colombia. En Venezuela también se les llama así. En el Perú se les llaman planchín. Entonces, tienen varios nombres, pero es un animalito muy lindo y es súper tierno. Por favor, no los encerremos. Todas las aves merecen estar en libertad. Y si nosotros encerramos un copetón, vamos a ser unos asesinos, ya que el copetón no está acostumbrado a vivir encerrado. Y cuando lo enjaulamos, de la rabia que le da y el desespero que le da al verse enjaulado, lo que hace es que le proporcionemos un infarto. Entonces, no matemos a estos animales, dejémoslos en libertad. Ustedes saben que yo soy amante a los animales, pero soy enemiga de que los vivamos encerrando y de que nos creamos dueños de ellos. O sea, disfrutemos de ellos, pero dejémoslos tranquilos, dejémoslos en libertad. Ellos, pues se dice que el principal depredador de ellos es el chamón, como les decía, pero realmente no es que el chamón se los coma. Lo que pasa es que es un sinvergüenza que se aprovecha del nido del copetón para botarle los huevitos al copetón y poner sus propios huevos. Y así que el copetón haga las veces de mamá sustituta y se ponga a criarlo. O sea, súper terrible. Pero, pues no se los van a comer, no son carnívoros ni nada de eso. La reproducción de estos animalitos dice que ocurre como desde la primavera hacia comienzo del verano. Pues acá en Colombia nosotros no tenemos estaciones. Así es que no sé la verdad cómo hacen para fijarse en este tipo de tiempos. Pero bueno, el nido de ellos es una forma así como semiesférica con un diámetro de más o menos 13 centímetros y lo que utiliza más que todo es paja, lanitas, plumas, cerdas, pelo y con eso es lo que hacen para construir el nido. Estas aves son en serio súper lindos. Entonces, usualmente los huevitos que ponen son entre 2 y 5 huevos y los tienen que incubar entre más o menos 11 y 13 días. Después, los pichoncitos duran en el nido a unos, yo creo que unos 11 días mientras que el plumaje ya oscurece y pues ya puede comenzar como a defenderse más por sí solo. Como les digo, pues no está catalogado como una ave en extinción pero es importante que nosotros no intervengamos capturándolos o matándolos porque pues la verdad lo que estamos haciendo es alterando el medio ambiente más de lo que ya lo hacemos siendo humanos. Como estos animalitos siempre andan en pareja es de suponerse que son unos excelentes padres. Así es que si alguien encierra uno de sus pichones estos copetones, papá y mamá lo van a seguir a donde quiera que vayan tratando de liberarlo. Así contra un humano jamás vayan a poder pero es su naturaleza tratar de salvar a su pichón, a su bebé. Aquí, para terminar, les cuento que ellos se alimentan de gusanos, de arañitas que encuentran eso es lo que están haciendo justamente en este instante y de frutos. Entonces, por eso es importante de pronto nosotros dejarles ese tipo de ambiente a ellos para que tengan que comer naturalmente. También se alimentan de semillas así es que podemos dejarles algo de alpiste o semillas variadas para que ellos comen. Gracias por verme y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!